¡Suscríbete al canal! ¡El perro me mordió a mí, la locura te me robó! ¿Viste a averiguar algo? Sí, es un reverendo. No, no, Lujacita, quedate tranquila, que es un show de bienvenida, Maricita, para su mamá, así que volví a dormir. Gracias, Gloria. Uy, che, que temprano se despertó su pantalón. Bueno, no puedo ayudar a mí. Lo único que leo es que sos una taracha. ¿Cómo te leo? ¿Me podés dejar de apretar el brazo que me lo vas a cortar? Para mí sí a la fe ya. ¿Dónde está Pablo? No, no, le dije a lo que tengo. ¡Eh, loco! Me voy, lo veo mañana. Hasta, hasta. Me voy a juntar un ratito con el grupo de las Wequis. ¿Te puedo acompañar? No. Sorry. No. Así me dicen ellas, a veces. Pero, ¿cuándo me... No. Luján, Maric. ¿Aquí tengo una fotocopia, Chris? Baila, bato. Hola, eh. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luna! ¡Santa Luna te dijo vos! ¡Y a yo no! ¡Yo no lo puedo creer esto!